Los mexicanos sabemos que el 16 de septiembre de 1810 inició la guerra de independencia de nuestro país tras el llamado a las armas del cura Miguel Hidalgo. La independencia de México va a iniciar en áreas específicas de la entonces Nueva España. Asumimos una revolución porque significa precisamente el rompimiento de un régimen instaurado desde la conquista y la colonización que duró, como se ha dicho, 300 años. En el centro y norte de la Nueva España se estaba dando una revolución que pretendía cambiar la estructura social y política. Sin embargo, la lejanía con el resto del país hizo que en el contexto de Yucatán no hubieran batallas entre el ejército realista y los insurgentes. Yucatán va a vivir esta etapa del llamado constitucionalismo gaditano. Es una respuesta de España para evitar que sus antiguas colonias se independizaran porque les estaba cediendo derechos. Muchos van a aparecer un grupo conocido como los sanjuanistas. Lorenzo de Zavala y José Matías Quintana, padre de Andrés Quintana Roo, fueron dos sanjuanistas destacados quienes crearon una casa de estudios laica para ser ciudadanos libres. La aplicación de la constitución de Cádiz en Yucatán entre 1812, 1814 y luego del 20 al 21, le ha significado a Yucatán que algunas instituciones que todavía no aparecen ni siquiera en otras partes de México ya están presentes en Yucatán. Hay una serie de derechos que se empiezan a esbozar desde la experiencia de Yucatán con la constitución de Cádiz. Al aplicar el juicio de amparo, la libertad de culto y las garantías individuales desde la época de independencia, Yucatán fue precedente en el surgimiento de la sociedad moderna. Con imágenes de Luis Medina, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Lib de Nojeda.